Cuando andaba yo a resuelto por lugares muy extraños Un delito contumado y sin verme de este caño Cuando andaba yo llego a mi madre por el corazón herido Ha caído la desgancia en el hijo más querido Fuercecito me sentenció para diez años un día He salido conmigo a estar en la penitenciaría Yo no he sido un crimen ni tampoco un procesado Yo le pruebo con mis amigos que he sido un muchacho raro Yo le pruebo conmigo a estar en la penitenciaría Yo le pruebo conmigo a estar en la penitenciaría Yo le pruebo conmigo a estar en la penitenciaría Yo le pruebo conmigo a estar en la penitenciaría Yo le pruebo conmigo a estar en la penitenciaría Yo le pruebo conmigo a estar en la penitenciaría ¡Gracias!